La falta de médicos especialistas es un problema que se vive no solo en el IMSS, sino en todas las instituciones de salud, afirmó el líder sindical del instituto, Martín Loria. Comentó que recientemente se cubrió una gran parte de vacantes que se tenían en la zona norte del estado, pero especialistas como nefrólogos y neumólogos son difíciles de cubrir. Afortunadamente, con respecto al seguro social, llegaron 127 médicos especialistas, los cuales fueron distribuidos de manera, de acuerdo a los requerimientos que hay en playa y sobre todo aquí en Cancún, que es el hospital regional de 510 y el hospital número 3, regional número 3, de la COBA. De hecho, comentó que cada año viajan a la Ciudad de México en busca de los especialistas que se van graduando. Esto lo hacemos cada año, que es cuando termina su curso de especialización, es en marzo, termina en febrero y en marzo, en los primeros días de marzo es cuando se realiza este viaje a la Ciudad de México. Eso tendría que ser hasta el próximo año. Pero tenemos una bolsa de trabajo a nivel nacional, que es donde también procuramos enlazarnos para que ellos nos manden en un momento determinado, algún médico quiere trasladarse para Quitararro. El galeno dijo que también se requieren enfermeras especializadas, por ello la bolsa de trabajo para cubrir ese tipo de plazas siempre está abierta, pues en las clínicas de la zona norte todavía falta por contratar a 50 especialistas, independientemente de los 127 que se contrataron. Con imágenes de Germán Espiridión para Notivision, Patricia Vázquez.